Noticias Caracol 12.45 La presión y el nerviosismo en el grupo empresarial en toqueño está en niveles máximos como consecuencia de las dos ofertas públicas de adquisición por parte del grupo Gilinski que quiere adquirir una gran cantidad de acciones de dos de las compañías del GEA, Nutresa y Sura. Saludo a mis compañeros Juan Fernández y Henry González, nuestros expertos en temas económicos para que nos expliquen qué es lo que está pasando, compañeros, adelante. Así es, Henry, Ana y Milena, los últimos comunicados de los grupos Argos y Sura demuestran que el grupo empresarial en toqueño está pasando por horas de máxima tensión. Los dos grupos le piden a la superintendencia financiera estudiar la legalidad de la nueva OPA por el grupo Sura presentada por el grupo Gilinski. Le piden además unos puntos específicos como analizar las implicaciones de esa oferta para la empresa, para el mercado y, por supuesto, para el país. También el significado que tiene la OPA porque obstaculiza el análisis y, por supuesto, les impide, según ellos, hacer un análisis riguroso de la primera OPA por Nutresa. Así es, Juan. Y este pánico, el del GEA, surge por las dos OPAs que fueron presentadas. La primera, el 10 de noviembre. Miren ustedes que las dos están muy seguidas. La primera, el 10 de noviembre. La segunda, apenas 20 días después, el 29 de noviembre. La primera está ya en plena etapa de aceptación de las accionistas que quieren vender sus acciones. Y la nueva, la de Sura, está pendiente de la autorización por parte de la superintendencia financiera. Esto, en otras palabras, Juan, es como cuando un boxeador recibe un primer golpe de su contendor que lo deja sin aliento. Y, al recibir un segundo golpe, le pide al árbitro que pare la pelea porque son demasiados golpes seguidos. Así es, pero para algunos analistas también, Henry, pues se muestra que el GEA no tendría cómo reaccionar de manera contundente ante las dos OPAs y que están tratando de ganar tiempo. Veamos esa y otras consideraciones de los expertos. El Grupo Empresarial Antoqueño está contra las cuerdas. Las ofertas públicas de adquisición que lanzó el Grupo Gilinski por la compañía Alimentos Nutresa y luego por el Grupo Sura, los está dejando fuera de combate. La oferta que hace ahora el Grupo Gilinski por un paquete importante de acciones del Grupo Sura ha impedido la intención de este último de salir a buscar un socio estratégico con el cual defenderse de la primera OPA por Nutresa. Y es que la OPA presentada por Sura les imposibilita que puedan vender acciones. Es decir, el Grupo Gilinski bloqueó las intenciones de Sura de buscar ese socio estratégico. Y cogió al Grupo Empresarial Antioqueño desarmado. No estaban preparados para ese ataque. Es una toma hostil que es válida en las compañías de la bolsa. Precisamente uno inscribe compañías en la bolsa para que lleguen nuevos accionistas, para que haya circulación de acciones y uno se expone en la bolsa a que pueda llegar un nuevo inversionista. Para Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, ese movimiento ha generado incertidumbre y dudas jurídicas. Y se queja de ese bloqueo que genera tener dos OPA rodando simultáneamente, lo que le dificulta la toma de decisiones adecuadas y el análisis integral de cualquier inversionista. Advertimos sobre la necesidad de agotar los procesos de aprobación previos que se requieren en materia de regulación financiera y de competencia, así como todas las implicaciones que estas operaciones tienen para el mercado de capitales y para el país. Pero los analistas no creen que haya algo ilegal en la presentación de dos OPA seguidas. Realmente no hay cabida. La superfinanciera siempre hace un examen muy claro de lo que hay que hacer para hacer una OPA. Las reglas son claras. Realmente no está bien que pongan en duda ese nuevo accionista que va a entrar. Ha sido muy transparente. Y en relación con la OPA del Grupo Sura, Jorge Mario Velásquez le advierte a la superfinanciera sobre las implicaciones que tiene para la misma empresa, para el mercado de capitales y para el país. A su turno, el Grupo Sura también cree que la solicitud de OPA presentada por el grupo es un elemento nuevo, sustancial y determinante que obstaculiza su debido análisis ordenado y riguroso. Sin embargo, pareciera que el cruce de acciones entre las diferentes compañías del grupo empresarial antioqueño, el llamado Enroque, que en un principio se ideó para defenderse de posibles compras agresivas, está haciendo ahora su mayor debilidad. Este Enroque pronto funcionaba hace 40 años, pero ahora creo que el mundo tiene otro tipo de desafíos. Pero a juicio del analista, las ofertas de compra le convienen no solo a los pequeños accionistas de la empresa, el GEA, sino a sus propietarios mayoritarios. Ustedes se imaginan qué puede hacer Grupo Sura si le entran cerca de 5 o 6 billones de pesos por la venta de alguna de las compañías, qué puede hacer Grupo Argos, qué puede hacer Nutresa si vende su participación en Grupo Sura. Además, considera que invocar el regionalismo como mecanismo de defensa no tiene lugar. A el accionista minoritario le puede interesar mucho esta venta. Es que decidir no vender una compañía porque somos Antioquia y porque somos región y porque llevamos 40 años en esto, puede ser un deterioro para las mismas compañías. En los últimos 10 años no ha habido rentabilidad adecuada. Entonces, pues decidir no hacerlo puede ir en contra de los intereses de los minoritarios. Por todo esto, los analistas consideran que el Grupo Empresarial Antioqueño debe ahora estudiar detenidamente cómo se reinventa. Pero llorar ante la superfinanciera, sacar comunicados diciendo que protegen al accionista minoritario no tiene sentido. Realmente las acciones han estado subvaloradas en la bolsa hace por lo menos 10 años. La superintendencia financiera aún no se ha pronunciado sobre estas consideraciones legales y económicas que advierte el GEA y tampoco ha dado luz verde a la OPA por el Grupo Sura. Henry, quizás por toda esta incertidumbre y nerviosismo, los precios de varias de las acciones de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño están registrando pérdidas entre 1 y 2%. Así es, Juan. Así que quedamos muy pendientes, Juan y Catalina, de la decisión que tome la superintendencia financiera de darle o no luz verde a esta segunda OPA por el Grupo Sura. Y también esperar a ver qué respuesta da la superfinanciera a las dudas del Grupo Empresarial Antioqueño sobre la legalidad de esta OPA por el Grupo Sura.